Hola Jorge Armando Rocha, honor a quien honor merece, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, ha recibido una distinción porque en el tribunal que preside no hay discriminación laboral, el 50% de los directivos son mujeres. Y bueno, pues también se está llevando a cabo la transformación de este Poder Judicial, que por cierto, es el más grande en América Latina, el Poder Judicial de la capital del país. Hay que resaltar también que se instala este modelo en función del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, pues he notado que de pronto hay algunos que andan tratando de golpear la imagen del magistrado Rafael Guerra, porque es un magistrado justo, consecuente, un hombre que está a favor de la transformación del país, de que se limpie la casa en materia de corrupción, de que haya honestidad. Y bueno, de pronto recibe ciertos golpeteos mediáticos, pero hay que estar atentos a la actuación de este magistrado y de los magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México, que son experimentados y bueno, pues este es el ejemplo, lo que sucede en la Ciudad de México, que hay la posibilidad de tener el acceso a la justicia y a la impartición de la misma de forma cercana a la gente. Se resuelven muchos casos en la Ciudad de México y no son solo los casos de unos cuantos potentados, sino de la mayoría de la población.